Acajete, Puebla, un aparatoso accidente en la carretera federal Puebla-Teguatán, en el municipio de Acajete, dejó como saldo ocho personas muertas y dos heridas. De acuerdo con el Sol del Puebla, el hecho ocurrió a las 10 horas de este domingo. Refirieron que el conductor de un camión chocó con una combi de pasajeros que había salido de Acajete y se trasladaba a Tephaka. Versiones apuntan a que el chofer del camión se encontraba manejando bajo los influjos del alcohol, además que conducía a exceso de velocidad. Tras el accidente el chofer huyó del lugar, dejando a las personas heridas a su suerte. Fue alrededor de las una horas cuando los familiares arribaron al lugar para identificar a las víctimas, mientras que la ambulancia se llevó de urgencia a los heridos a un nosocomio cercano. Los testigos aseguraron que el conductor de la combi, que se encuentra entre las víctimas que perdieron la vida en este trágico incidente, se caracterizaba por ser trabajador y conducir con mesura. En esta nota, Puebla Acajete, accidente 2 unidades pasajeros 8 muertos 2 heridos carretera.